Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo Mujer, está sanada de tu enfermedad y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga indignado porque Jesús había sanado en sábado dijo a la multitud Los días de trabajo son seis vengan durante esos días para hacerse sanar y no el día sábado. El Señor le respondió ¡Hipócritas! Cualquiera de ustedes, aunque sea sábado no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años no podía ser liberada de las cadenas del día sábado. Al oír estas palabras todos sus adversarios se llenaban de confusión pero la multitud se alegraba de las maravillas que Jesús hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante ¿verdad? ¿Yan de Yara? ¿Yan de Mongüera? ¿Yan de Yara? ¿O me? ¿Yan de Peña y Cote? ¿Yan de Yara? Aquí dice que estaba encorvada. ¿Cuántos de nosotros estamos encorvados ¿verdad? Por el pecado por las desilusiones por las cosas negativas en la vida estamos encorvados ¿verdad? Y eso nos trae de cierta manera nos trae tristeza nos trae entonces esa falta de el arborí que decimos nosotros ¿verdad? Que tiene que salir eso sale espontáneamente el pecado arborí como se espontáneamente porque estamos en la paz de Dios vivimos con la conciencia tranquila porque somos personas que no hemos metido la mano en la lata no hemos robado no hemos entonces hecho el mal a nadie ¿verdad? Y siempre procuramos y hasta ahora entonces procuramos ¿verdad? hacer el bien e incluso también ¿verdad? Si por ahí tuvimos también nuestras faltas ya les cuaigo la llan de pecado y no es por eso que después tenemos que quedarnos ahí encorvados simplemente sino que ahí está la liberación el Señor dice que lo toca el Señor que le llama Mañan de Yarán de Catullos esa lleva la ñan de Jacob y esa interesante también le pone una cantidad ¿verdad? de años que esta mujer está encorvada 18 dice va a violar 18 que uno está encorvado encorvada y esta pobre mujer entonces aquí es 6 6 por 3 bien porque 6 por 3 18 6 por 3 18 el número 6 significa nuestra limitación y el número 3 significa justamente la perfección total ¿verdad? entonces 6 por 3 18 quiere decir que esta mujer se encontraba ya a lo máximo de su limitación a lo máximo de su limitación el número 6 significa la limitación del hombre el hombre fue creado en el sexto día número 6 Adán y Eva en el sexto día eso es para decirnos que nosotros somos limitados el número de la bestia 6 6 6 6 veces 6 limitado 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 limitadísimo dice bueno y así sucesivamente estamos en la número 6 de Ayujúa en la Biblia pero es para darnos a entender que nosotros somos limitados y necesitamos en este caso primero escuchar a este Jesús que se encuentra con nosotros que se pasa ahí frente a nosotros o Pepeña Nere no ya lleva o Geno y Cocuña Carajipe están en la sinagoga y te presentan y te dicen luego ahí estaba esa mujer que estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma desde hace 18 años cuánto tiempo que nosotros estamos con nuestras limitaciones cuánto tiempo que nosotros estamos arrastrando nuestros pecados y no somos capaces entonces de pararnos ante el Señor de encontrarnos ante el Señor no podía enderezarse de ninguna manera la ñandeño la ñaín ojina con esos pecados no podemos enderezarnos justamente como sacerdote les digo tantas veces me encuentro con personas yo recuerdo una que venía después de 12 años pero justamente ¿por qué? porque había abortado dos veces no sé cuando esto es aquello y venía con ese peso y no se podía auto perdonar ni que tú y la auto perdona el auto perdón ¿verdad? entonces algunos piensan que sí y otros que siguen diciendo por ahí si sos dueño de tu cuerpo yo como sacerdote te puedo decir 30 años de sacerdote y nunca incluso después de venir a confesarse algunos a sí mismo humanamente hablando claro que la misericordia de Dios va mucho más allá ¿verdad? pero viste alguna vez hicimos más que nada decimos sos dueño de tu cuerpo puedes hacer lo que quieres y que a tú es yuca es yuca sea ese indefenso bueno eso entre paréntesis y nomás digo pero estas son las cosas que nos llevan ¿verdad? completamente encorvados o muchos que de otra manera también de época de la dictadura ¿verdad? eso que los famosos pileteros cueras eso que le hacían pero gritar llorar y hasta matar ¿verdad? a esos presos políticos está yo ¿verdad? ¿verdad? algunos ya o más no entonces queridos amigos esto ¿qué quiere decir? quiere decir que el único el único que nos puede dar esa libertad y nos puede volver a enderezar en nuestra vida en nuestro camino mirar hacia adelante es el Señor pero lo lindo también miren cómo actúa Jesús porque Jesús le ve Jesús es el que se da cuenta entonces Jesús es el que le llama Jesús al verla Jesús al verla la llamó que sí querido hermano Peña porque es el Señor el que nos quiere que nosotros vivamos en esa condición entonces le dice mujer está sanada pero es directo es directo es directo pero atención porque después también hay otros sí que quieren entrar en el sentido de la ley o sea la ley por la ley queridos hermanos para sanar a nuestros hermanos que necesitan tenemos que hacer y tener esta actitud de Jesús somos nosotros que tenemos que ayudarnos y allí hay muchos que están encorvados a causa del pecado tengamos esta actitud de Jesús llamemos ayudémosle tus pecados te son perdonados démosle esa oportunidad para que salgamos es la única manera también de hacer que el reino de Dios florezca en medio de nuestra sociedad en medio de nuestra comunidad que así sea que así sea que así sea